Novena a Nuestra Señora de la Candelaria Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Amada Virgen María, Nuestra Señora de la Candelaria, tú eres la reina de los creyentes y la protectora de los humildes. Con filial amor te suplicamos que escuches nuestras plegarias, las acojas, y las presente al Padre, para que por tu ruego, alcancemos lo que anhela nuestro corazón. Tomamos tus cálidas manos, y llévanos al templo de tu adorado Hijo, como lo hiciste con él, al cumplir el tiempo de la purificación. Amén. Sexto día Luz para alumbrar a las gentes, y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2, 32 Señor, tú eres el que tenía que venir, aquel que había sido anunciado desde antiguo. Por tu bondad y tu gracia, amado Señor, somos privilegios de verte presente en el sacramento del altar, y en tu palabra, pues no tenemos que esperar hasta el final de nuestros días para conocerte. Por tu infinito amor, permítenos anunciar tu nombre, y que así tu luz brille hasta el confín de la tierra, y todos los hombres sepan que tú eres el Salvador. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, ven a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, Tú eres la fuerza que aviva nuestra existencia, y la luz que nos conduce a través del camino. Te rogamos, a Ti, que eres la expresión perfecta del amor entre el Padre y el Hijo, para que nos concedas todo cuanto pedimos y esperamos por medio de esta novena, especialmente la gracia de ser como la sierva predilecta del Creador, la bienaventurada Virgen María. Amén. Llenos de confianza, oh tierna Madre de Candelaria, abrimos ante Ti nuestro corazón, y envuelta en santos propósitos, con deseos de ser mejores y crecer más cada día en nuestra devoción hacia Ti. Te ofrecemos nuestra súplica, poniendo en Tus manos el remedio de nuestras necesidades. Atended piadosa a nuestros ruegos, oh Virgen de la Candelaria, para que una vez más puedan ensalzar vuestra bondad, vuestro amor y vuestra misericordia, los hombres en la tierra y los ángeles en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.